Hola, ¿qué tal? Luis, amigos de Versus, los saludo con gusto desde Jerez, último día de entrenamientos aquí en este circuito y se dio un suceso muy especial para el automovilismo mexicano. Desde 1968 no coincidían dos pilotos mexicanos en la pista, fue en el Gran Premio de México con Pedro Rodríguez y Moisés Solana y hoy estuvieron Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez. Entonces, Checo hizo el séptimo mejor tiempo y realizó 97 giros, mientras que Esteban Gutiérrez terminó en el cuarto con 142 giros. Vamos a escucharlos. Sí, la verdad es un día muy especial para mi país, ¿no? Qué afortunados somos de tener, de esos 22 pilotos, tener a dos. Entonces, yo creo que ha sido un día muy especial en cuanto a historia, ¿no? Pero en cuanto a trabajo, en lo personal ha sido un buen día, buenos dos días, empezando muy bien. Mi temporada y contento, ¿no? Tenemos mucha información para analizar en los próximos días. Hicimos muchas vueltas, muy buen trabajo del equipo. Estuvimos al final haciendo paradas de pits, trabajando en distancia larga de carrera, viendo la degradación. Y la verdad, muy contento, ¿no? No tuvimos la oportunidad de probar los compuestos suaves, pero la verdad que han sido dos días que me tienen muy motivado. Tenemos mucho trabajo por hacer en los próximos días para analizar toda la información, tanto de mi compañero como la mía. Ya han sido muy buenos días de inicio y el coche promete mucho. Un día muy especial para nosotros. Es un gran honor estar aquí, poder representar a nuestro país en la máxima categoría. Y, pues, es más que no solamente soy uno, sino somos dos en la pista junto con Checo. Y, en general, fue una gran experiencia, un día muy productivo para todo el equipo. Y, pues, nada, fue todo muy positivo en el auto. Fue muy confiable en todos los aspectos y hoy me sentí mucho mejor que ayer, ¿no? En comodidad. Me enfoqué mucho en no cometer errores, en tratar de ser muy limpio, en tratar de ser constante. Porque esa es la base que, pues, me va... Más bien, voy creando una base que luego después de ahí voy empujando un poquito más hacia el límite. Y, en general, todo eso me ayuda mucho como inicio. Un inicio muy positivo. Y, pues, ahora tengo tiempo para reflexionar y llegar a Barcelona con un mejoramiento en todos los aspectos. Luis, los próximos entrenamientos serán en Barcelona del 19 al 22. Por mi parte es todo. Continuamos contigo. Muchas gracias.